Cuando el ojo se cierra Al buscar la mirada Y la boca se calla Al pedir la palabra Son como olas que quieren llegar Atravesando el mar Son como olas que quieren llegar Atravesando el mar Cuando el brillo delata Lo que brota del suelo Y la boca se calla Lo que grita el deseo Son como olas que quieren llegar Atravesando el mar Son como olas que quieren llegar Atravesando el mar Despacio Ve la luz para ir Fino reflejo del sol Que aprendió a brillar Para sobrevivir Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.